La más variada indumentaria deportiva en Nelixson, calizado e indumentaria. Camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, hojotas, zapatillas, botines, calexas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito Nelixson, calizado e indumentaria, Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Un partido muy difícil, como se iba a dar. Me habían dicho que esta cancha era muy dura, como se vio. Pudimos abrir rápido el marcador, nos hicimos fuerte hasta ahí, bueno, sacamos un resultado muy valioso después de la derrota del fin de semana. Bueno, primero, contame el mérito de Atlético para hoy. Y tenemos un grupo muy bueno. Por ahí nos querían voltear. Tenemos un grupo muy bueno. No se nos dio las causas en el Clásico. Sabíamos que había que hacer el esfuerzo ahora. Y bueno, se hizo y se sacó adelante. Un segundo tiempo donde fue muy firme la defensa. Sí, estuvo muy firme atrás. Muy firme atrás. Yo flaky en uno en el primer tiempo. Por suerte, Jaime me salvó. Pero muy firme. Y Mariano y Marga pudieron liquidarlo. Bueno, contame el gol. Mariano me había dicho una jugada preparada, que él iba al primer palo, que peinaba o pasaba. Bueno, pasó justo y yo me dijo, vení a buscar a otro amigo que se ahorita queda. Bueno, fue un par de días difícil después de la derrota del Clásico. La verdad es que nosotros no lo tomamos muy difícil. Obviamente fue una derrota muy dura. Nos dolió. A mí personalmente me dolió muchísimo. Tuve un error en un gol. Pero no quise dramatizar tanto. Sabíamos que teníamos revancha ahora. Y bueno, se dio y se pudo ratificar esa revancha. Bueno, más allá que faltan un par de partidos, hoy segundo en posición. Sí, estamos segundo. Como estábamos antes del Clásico. Y bueno, la expectativa es pelear arriba. Terminar lo más alto posible. Y pelear los cruces. ¿Para qué está Atlético? Es un equipo, como dice Manu, el capitán, que si estamos al 110%, le podemos dar pelea a cualquiera. Pero flaqueamos un poquito y somos un equipo que no va a dar pelea. Entonces hay que estar al 100% y si estamos así, le vamos a dar pelea a cualquier equipo. Sí, buenas noches. Sí, una buena victoria para dar vuelta la página después del Clásico. Me parece que jugamos un partido muy duro, cancha dura. Por suerte pudimos llegarnos la victoria. ¿Por qué ganaron? Porque creo que pusimos huevo, perdón la palabra, y actitud, que es lo que nos faltó, me parece, en el Clásico. Bueno, tuviste dos manos a manos, o tres, que fueron importantes en el partido de hoy. Sí, sí, sí. Por suerte, esta noche nos salió redondita todo por ahí. Cuando nos equivocamos, tenemos un error. Estaba el compañero ahí para ayudar o para salvarlo. Bueno, ¿para qué está este Atlético de hoy? Este Atlético de hoy creo que está para pelear, para pelear el campeonato. Pero obviamente no hay que relajarse, ni partido, partido, paso a paso. Bueno, ¿qué cosas mejoraron del domingo pasado después del Clásico? Bueno, que hayamos mejorado, que distribuimos rápido la pelota a la hora de controlar.